Segundo Isaías, introducción, anuncio de liberación. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Hablen el corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues se ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita, preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la llanura una senda para nuestro Dios, que se eleven todos los valles y las montañas y colinas se abajen, que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies, entonces se manifestará la gloria del Señor. Y la verán juntos todos los hombres. Lo ha dicho la boca del Señor. Una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Todo mortal es como hierba, todo su encanto como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, al pasar sobre ellas el soplo del Señor. Ciertamente como hierba es el pueblo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero permanece para siempre la palabra de nuestro Dios. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de juda. Aquí está tu Dios. Aquí está el Señor que viene con poder. Y su brazo le asegura el dominio. Viene con él su salario. Delante de él la recompensa. Apacienta como un pastor a su rebaño. Y amorosamente lo reúne. Lleva en brazo los corderos y conduce con delicadeza a las que acaban de parir. Liberación y regreso a Jerusalén. Nadie puede compararse a Dios. ¿Quién ha calculado la extensión del mar con la palma de la mano? ¿Quién ha medido a cuartas la extensión del cielo o con una medida el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado las montañas en una balanza o las colinas en una báscula? ¿Quién ha medido el espíritu del Señor? ¿Qué consejero lo ha instruido? ¿Con quién se aconsejó para discernir? ¿Para que le mostrara cómo administrar justicia? ¿Quién le enseñó el saber o lo instruyó en el camino de la prudencia? ¿Las naciones son como gotas de agua en un balde, como granos de arena en la balanza, los pueblos lejanos, como polvo que apenas pesa? ¿No basta la leña del Líbano para el fuego, ni sus animales para los holocaustos? Todas las naciones nada cuentan ante él. Carecen absolutamente de valor. ¿Con quién podrán comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? ¿Acaso con un ídolo? Lo funde un escultor, el orfebre lo recubre de oro y le pone cadenas de plata, y el que no puede hacer una ofrenda tan costosa elige una buena madera y se busca un hábil artesano que le haga una imagen consistente. ¿Acaso no lo saben? ¿Es que no lo han oído? ¿No se les anunció desde el principio? ¿No han comprendido quién puso los fundamentos de la tierra? Es el que tiene su trono sobre la cúpula de la tierra, desde donde sus habitantes le parecen saltamontes. Él extiende como una carpa al cielo, como una tienda habitable, lo despliega. Él refuse a nada a los príncipes y aniquila a los jueces de la tierra. Son como árboles recién plantados, como semillas recién sembradas, como plantas recién arraigadas. El Señor hace que sople el viento sobre ellos y se secan como si fueran paja. Se los lleva el vendaval. ¿Con quién podrán compararme? ¿A quién me parezco? Dice el santo. Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién ha creado todo esto? El que dispone en orden su ejército y llama a todos por su nombre. Tanta es su fuerza, tan grande es su poder, que no falta ni uno solo. Dios, fortaleza y esperanza de su pueblo. ¿Por qué, Jacob, andas diciendo, y tú, Israel, te andas quejando? Al Señor no le importa lo que me sucede. ¿Mi Dios no se preocupa de hacer mi justicia? ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es un Dios eterno y ha creado toda la tierra. No se cansan ni se fatiga y su inteligencia es inescrutable. Fortalece al cansado, da energías al débil. Se cansan los jóvenes y se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas. Vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Shiro, instrumento de Dios, callen ante mí, pueblos lejanos. Cobren fuerza a las naciones y vengan a presentar su causa. Comparezcamos juntos a juicio. ¿Quién lo ha suscitado del Oriente? ¿Quién trae la victoria a su paso? ¿Le entrega a los pueblos y le somete a los reyes? ¿Quién hace que su espada los reduzca a polvo y que su arco los disperse como paja? ¿Quién hace que los persiga y avance seguro, sin apenas detenerse en el camino? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha realizado? El que llama a la existencia, a las generaciones desde el principio. Yo soy el Señor desde el principio y lo seré hasta el final. Los pueblos lejanos lo ven y se llenan de temor. Tiemblan toda la tierra. Ya se acercan, ya están aquí. Cada uno ayuda a su compañero y le dice a su hermano, ánimo. ¿Anima al fundidor, al orfebre, el forjador, al herrero? Al soldador le dice, ya está bien. Luego sujeta al ídolo con clavos para que no se caiga. Yo sin persona librará a Israel. Tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo elegí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Tú, a quien tomé de los límites de la tierra. A quien me de sus extremos. A quien dije, tú eres mi siervo, yo te he elegido, no te he rechazado. No temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo, y te sostengo, con mi brazo victorioso. Mira cómo se avergüenzan y sonrojan los que se enfurecen contra ti. Tienes un aniquilado. Y perecen los que te llevan a juicio. En vano buscarás a los que te atacan, pues serán aniquilados y eliminados los que combaten contra ti. Yo, el Señor tu Dios, sostengo tu brazo y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Te convertiré en trilladora afilada, trilladora nueva de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas. Los echarás al viento y éste se los llevará. El ventarrón los esparcirá. Y tú podrás alegrarte, gracias al Señor, gracias al Santo de Israel, te gloriarás. El desierto convertido en jardín. Los necesitados y los pobres buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las colinas secas y fuentes en medio de los valles, transformaré el desierto en estanque, la tierra árida en manantiales de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la llanura abetos y también cipreses y olmos, para que vean y sepan, para que reflexionen y aprendan que el Señor, que el poder del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Pleito contra los ídolos. Vengan a defender su causa, dice el Señor. Presenten sus pruebas, dice el rey de Jacob. Que se presenten y nos anuncien las cosas que van a suceder, que digan. ¿Cómo fueron las cosas pasadas? Para que reflexionemos sobre ellas o que nos den a conocer las cosas por venir y descubramos su cumplimiento. Anuncien lo que sucederá en el futuro, para que sepamos que son dioses. Realicen algo, realicen algo, bueno o malo, para que nos sorprendan y temamos. Pero no, ustedes no valen nada, y sus obras, menos que nada. Es despreciable quien los elige. Yo lo subsito desde el norte y él viene. Desde el oriente invoca mi nombre. Pizará gobernantes como barro, igual que el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién lo anunció desde el principio para que pudiéramos saberlo? ¿Quién lo predijo de antemano para que dijéramos es verdad? Nadie lo anunció. Nadie dijo nada. Nadie oyó las palabras de ustedes. Fui yo el primero en anunciar a Sion. Están aquí. Y en enviar a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Miré y no había nadie, ni un consejero. ¿A quién pedir información? Todos ellos no valen nada. Sus obras, menos que nada. Viento y vacío son sus estatuas. Primer poema del siervo del Señor. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu, para que manifieste el derecho a las naciones. No gritará, no voceará, ni voceará por las calles. No romperá la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que apenas arde. Manifestará firmemente el derecho, y no se debilitará, ni se cansará, hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, que extendió la tierra y su vegetación. Que concede vida a sus habitantes, y aliento a los que se mueven. En ella, yo, el Señor, te llamé, según mi plan, Salvador. Te tomé de la mano, te formé y te hice mediador del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar prisioneros de la cárcel y del calabozo. A los que viven en tinieblas. Nuevos anuncios. Yo soy el Señor. Este es mi nombre. No cederé mi gloria a otro, ni mi honor a los ídolos. Las cosas antiguas ya se han cumplido, así que les anuncio algo nuevo, antes que suceda lo comunico. Igno de victoria. Canten al Señor un cantico nuevo. Alábenlo desde los extremos de la tierra. Que lo aclame el mar, y cuanto contiene. Los pueblos lejanos y sus habitantes que se recosigen del desierto y sus poblados. Las tiendas en que habita Cadar, que se alegren los habitantes de Petra. Y aplaudan desde la cima de las montañas. Que den gloria al Señor y proclamen su alabanza en los pueblos lejanos. El Señor sale como un héroe, para pelear como un guerrero. Lanza el grito de guerra, y se muestra valiente frente al enemigo. Promesa de salvación. Desde hace tiempo guardaba silencio. Me callaba. Me contenía. Ahora grito como la mujer cuando da a luz. Me sofoco y suspiro. Desbastaré montañas y colinas. Agostaré toda su hierba y convertiré los ríos en desierto. Secaré los lagos. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocen. Los conduciré por sendas que ignoran. Convertiré ante ellos la oscuridad en luz y lo accidentado en llano. Estos planes los realizaré. No dejaré de cumplirlos. Retrocederán, cubiertos de vergüenza, los que confían en los ídolos. Los que dicen a las imágenes. Ustedes son nuestros dioses. Ceguera y de Israel. Sordos. Escuchen. Ciegos. Abran los ojos y vean. ¿Quién está ciego, sino mi siervo? ¿Y no escuchabas? El Señor quería manifestar su salvación y hacer grande y gloriosa su enseñanza. Pero son un pueblo saqueado y despojado. Atrapados todos en cuevas. Encerrados en prisiones. Los saqueaban y nadie los librará. Los despojaban y nadie decía. Devuélvanlos. ¿Quién de ustedes se fijará en esto? ¿Atenderá y escuchará en el futuro? ¿Quién ordena saquear a Jacob y despojar a Israel? ¿No fue acaso el Señor? Contra él, en efecto, pecamos al no querer seguir sus caminos ni obedecer sus enseñanzas. Derramos sobre Israel el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Pero ni envuelto en llamas, entendía, ni quemándose, hacía caso. ¿Quién? 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 ¿Quién?